El 4 de agosto de 1953 nació un sentimiento que de padres a hijos y de abuelos a nietos dura ya casi más de 60 años, la sociedad deportiva lenense. El 27 de septiembre de ese mismo año, en un improvisado campo en el que ahora es el Colegio del Patio Jesús Neira, el lenense jugó su primer partido en competición federada y el 10 de octubre, también de 1953, coincidiendo con nuestras fiestas, coincidiendo con les feries, inauguró su primer campo, el de las pedrosas. El techo deportivo del lenense es la tercera división. El primer ascenso se logró en la temporada 59-60, pero la categoría se perdió dos temporadas después por culpa sobre todo de la primera gran crisis económica de la entidad. El lenense, que malvivió de milagro, no volvería a categoría nacional hasta la temporada 83-84, tras una eliminatoria contra el Velarde de Cantabria que aún se recuerda, y en un Sotón, en el que se ganó 2-1, que todavía estaba oliendo a nuevo. Atrás había quedado el viejo Masgaín, que también tuvo su promoción de ascenso frente al barquereño y que formó parte de la historia verdiblanca. En la temporada 84-85 se iniciaba la andadura más larga del club en tercera, un ciclo de cinco temporadas, cinco temporadas seguidas, en las que se logró la mejor posición histórica, un sexto puesto en 1988. La penúltima, hasta ahora etapa del lenense tercera, solo duró una liga, la 2003-2004. Una liga en la que el lenense recibió al Real Oviedo y pisó, por primera vez en su historia en partido oficial, el estadio Carlos Tartiere. Quizá esos sean los dos únicos recuerdos agradables de un año en el que, por la mala cabeza de alguno, el equipo estuvo otra vez a punto de desaparecer. Pero, afortunadamente, una junta gestora, formada por los socios más veteranos y por los socios más fieles, pudo evitarlo. Lo que no se pudo evitar es que el lenense, por primera vez en su historia, bajara a segunda regional por méritos propios en el terreno de juego. Algo pasó en julio de 2009. La suerte del lenense empezó a cambiar. Dos meses antes, un gol del San Claudio B en el Sotón, en el último minuto, dejaba al equipo de la pola sin ascenso ante más de mil personas. Estaba la moral muy por los suelos y, de repente, llegó una notificación de la Federación Asturiana de Fútbol. El Racing de Sama había renunciado a la competición y el lenense, por el reajuste de categorías, estaba en primera regional. Dos años después, en la 2010-2011, la actual directiva del lenense, que preside Miguel Marcos, intentó recuperar las categorías inferiores. Se consiguió, se hicieron varios equipos y el regional, bajo la dirección del exjugador Chuchi, retornaba a regional preferente. Fue a la segunda, como casi siempre le pasa al lenense en los últimos tiempos, porque el ascenso directo se perdió con el TSK Roces, en casa, otra vez con el Sotón lleno. Primero Atlético de Siero y después la Dalangreo fueron los rivales en el camino del lenense hacia la regional preferente. La temporada 11-12 ha pasado a nuestra historia por ser la temporada del debut de otro equipo que es nuestro orgullo, el fútbol sala lenense, un equipo que de momento cuenta sus temporadas por ascensos, aunque este año lo tiene un pelín más difícil, que anda por la zona de descenso, pero cuidado que queda media liga. La pasada liga, la del 60 aniversario, será para siempre la temporada de los dos ascensos. Primero llegaría el regreso del club a tercera división diez años después, un ascenso que se selló con un 5-0 sobre la caridad en la antepenúltima jornada, con dos goles de Pedro Luis, el mítico Pedro Luis. Dos semanas después llegaría el ascenso del fútbol sala lenense, ascenso a primera preferente después de ganar 5-0 al Ventanilla. Nuestro viejo lenense aún sigue pagando en todos los sentidos y desgraciadamente también en el literal los desmanes de algunos dirigentes que tuvo en el pasado, pero gracias a Dios tiene futuro, un futuro que ojalá sea en tercera división, pero un futuro que sobre todo tiene que ser sobre la base de la cantera que se está reconstruyendo y sobre la base de la hierba artificial que esperemos se construya en el Sotón en el próximo verano. Dice nuestra última campaña de socios que el lenense será lo que los lenenses queramos que sea, pero pase lo que pase con nuestro viejo amigo, el lenense siempre será el equipo del consejo y los colores que nos unen.